¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? No te preocupes, que aquí te las preparan. ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos en Carnes Las Misiones, ubicados en Fraccionamiento Las Misiones, calle Santa Gertrudis, número 11008. Tenemos carne de res y de puerco. Va acompañado con tortillas, chile toreado, cebolla asada y su salsita picosa. Muy rica. La carne la va a encontrar en su punto, blandita y muy jugosa. Tenemos carne de res y de puerco. Nosotros la sazonamos con este sabor único que no podrás encontrar en ningún otro lugar. La orden la puedes complementar con frijoles puercos completamente caseros, arroz y lo mejor, servicio a domicilio completamente gratis, al número 6699-3372-26. Es un negocio totalmente familiar, contamos con todas las medidas necesarias de higiene, porque nuestra misión es que nuestras carnes asadas lleguen hasta tu casa. Música 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 Música